¿Qué onda? ¿Qué onda raza? ¿Cómo andamos? Ánimo, aquí andamos con un nuevo video. Sé que hemos estado un poquito ausentes aquí en las redes y en los videos, pero créanme que no es por hacer desidia. La verdad, hemos tenido muchísimo trabajo, gracias a Dios, y muchos pendientes, trabajando muy duro en todos sus proyectos, y pues ahora sí que hemos estado ausentes con los videos, pero hoy tuve una chancita. Estuvimos ahorita en Joda y ahorita nada más estoy esperando unas reflexiones y tuve una ventanita para hacer este video. Este, veo que tenemos nuevos seguidores, gracias a esos nuevos seguidores. Les recuerdo, esta página es para subir contenido sobre coches, proyectos que nosotros hacemos para clientes, otra es proyectos que nosotros hacemos propios, proyectos que otras personas hacen, que también nos gusta mirar mucho lo que otras personas hacen, reviews y carreras, eventos de arrancores y todo ese tipo de cosas, así es que si son amantes de los coches, de las carreras, de la adrenalina, este es el lugar adecuado para ustedes. El día de hoy les voy a dar actualizaciones de cómo vamos con todos los proyectos. Yo pienso que probablemente en esta semana, entre esta semana y la otra, la que viene, salen todos los proyectos que tenemos ahorita activos y vienen los nuevos que están pendientes. Y pues a darle, ahorita les voy a enseñar todos los avances que tenemos en los proyectos. ¡Ánimo! Ok, pues vamos a empezar primero con los proyectos que son tipo modificaciones, tipo carreras. Les presento, o les vuelvo a mostrar lo que es la prieta. ¿Se acuerdan de esta camionetona que le hicimos un ALE Swap 5.3 con árbol y repro? Y headers, ok, se le dañó la transmisión al dueño, entonces nos pidió que le pusiéramos una transmisión ya más moderna, y le estamos poniendo una 4L60, igual electrónica, pero sí ya de las más modernonas, y ahí va el asunto. Muy probablemente esta troca queda lista esta semana. Esta huereja prácticamente ya está lista, solamente estamos terminando de hacer ajustes en la parte de abajo, porque recuerden que le pusimos una turbina muy mamalona. Para esa 6L80 su motor, que es un 6.0 abierto, 6.2, prácticamente ya nada más instalamos headers, y esperamos su cita para la repro, así es de que espérala también, ya prácticamente ya casi está lista. Aquí tenemos el mustarrón, este bonito mustang, ya se la saben, estamos haciendo un stroker 347 en este, con varios upgrades, entonces ahorita prácticamente la mayoría de sus partes están en el machine shop, están en la rectificadora, haciéndole trabajo que se requiere para ponerle todas sus piecitas nuevas. La famosísima chipirila, todo el mundo la ha visto en nuestros videos, y no les hemos dado actualizaciones de esas. Luis, no vayas a llorar, pero ya tenemos las placas y prácticamente todo el motor montado. Ok, esta es la paloma, miren, les platico, ustedes ya conocen esta paloma, entonces, esta paloma estaba al 100% trabajando bien, sin problemas, solamente que el dueño quiso hacerle un upgrade, y estamos en eso, pero en esta camioneta, es una de las que les comentamos que tuvimos problemas con paqueterías y aduana, entonces, nos alargaron muchísimo los paquetes, y fue por eso que estamos un poquito retrasados en el proyecto de esta, pero ya casi, casi sale entre esta semana y la siguiente, primeramente Dios. Aquí tenemos este 6.0, que se lo vamos a montar aquí a Baby Blue Blazer, 4x4, hace unas semanas nos vieron que estábamos haciendo mediciones, tanto el monobloc en el chasis, como mediciones para el cárter, prácticamente ahorita ya tenemos todo listo para montarlo, en este nos habíamos retrasado un poco porque el dueño estaba haciéndole unas modificaciones a la transmisión, y pues estábamos esperando nada más a que nos la trajera, después de que nos la trajo, pues ya tuvimos que reagendar nuevamente el tiempo en el que íbamos a trabajar en ella, y ya prácticamente ya se está llegando el tiempo en el que le vuelve a tocar su trabajo, y ya casi, casi se lo montamos. Y por último, pero no menos importante de las modificaciones, este es el Chevel, aquel Chevel bonito que les había mostrado, en el cual estamos adaptando un 6.0 el motor, ya lo tenemos prácticamente medido, ya lo pusimos, ya hasta lo volvimos a quitar, solamente estamos esperando que se consiga una transmisión, estamos en la busca de una buena transmisión para este coche, para ponérselo, y terminar de hacer todas las adaptaciones. Prácticamente con eso ya terminamos de explicarles lo de coches, lo de proyectos de modificaciones. Bueno, quisiera decirles algo también sobre el Camaro, ese es el chequeado, pero nada. Ok, ahora les voy a explicar lo que tenemos de trabajos, stock, tenemos aquí esta frontier que viene ya de varios talleres que estuvieron trabajándole en lo que es computadoras y módulos, este, y alarbrados que tiene un desmadre, y pues mandamos traer la computadora, ahora vamos a tener que programar esa computadora en esta camioneta junto con este módulo, y ver si trae algún otro problema en el arnés para solucionarlo. Tenemos esta otra camioneta, es una Ford F-150, es un motor V8, 4.6, doble árbol de levas con ocho válvulas, su problema estuvo en las cabezas, esta no es modificación, este solamente es un trabajo stock, pero igual, llevamos mucho avance en esta también. Y este es otro trabajo también stock, solamente, este es una Volkswagen CC, me parece que es tipo Vora, tipo Jetta, este, que tiene problemas con un sensor de oxígeno, el cual estamos trabajando porque su arnés está mal y vamos a cambiar también el sensor. Y para culminar con los trabajos, explicándoles con los trabajos que estamos haciendo, tenemos esta otra, es una camioneta de trabajo, a este sí le hicimos una adaptación, pero una modificación, pero no para carreras. Esta camioneta trae un motor de diésel y nosotros le estamos adaptando este motor de gasolina, 5.7, 350 Vortec. Ya prácticamente estamos en las últimas trabajando en esta camioneta, solamente nos hace falta terminar de hacer las conexiones en el arnés, a liberar la computadora y prácticamente ya para que quede volando. En cuestión a piezas para los LS que tenemos, miren, si se fijan, aquí tenemos unos headers bien mamalones de tubería larga, están bien chingones. Tenemos intakes, tenemos cables de bujías, tenemos purgas, tenemos luces, shift kits para Transgo, tenemos árboles de levas, la soina BP, tenemos agua metanol, metanol, tenemos apex aditivos para su gasolina, placas adaptadoras para universales, para los sistemas LS, los motores, tenemos hieles de alto flujo, tenemos pistones forjados, tenemos pistones hiperteóticos, hay playeras, ya saben, también muchas playeras. Ya para culminar con este video, espero les haya gustado todos los proyectos, cómo vamos, vamos muy contentos, solamente de repente ustedes saben que hay cosas que se salen de nuestras manos y pues tenemos que depender de terceros y cuando dependemos de terceros muchas veces las personas no le ponen la importancia que se requiere y pues nosotros a veces salemos perdiendo en cuestión a tiempo, pero siempre tratamos de hacer lo mejor posible para que sus proyectos salgan y queden al 100% trabajando, les recuerdo todavía está la dinámica que les había explicado hace como dos semanas que había un mensaje oculto, en este video también salió ese mensaje oculto, adivinenlo, les había dicho que en un par de semanas les iba a decir cuál era la respuesta, pero nadie lo ha adivinado, así que mejor les voy a dar un poquito más de chance, cuál va a ser el premio, el premio va a ser, me parece que playera, gorra, qué más, algo así, no recuerdo, ahorita checo a ver cuál era el premio, pero ustedes saben, así que recuerden, en este video hay un mensaje oculto, quien adivine cuál es ese mensaje oculto, se va a ganar el premio, ¿sale? Entonces, gracias por seguirnos, gracias por participar, este, a los nuevos, les agradezco mucho, el jueves yo pienso que van a haber muchísimas carreras que nosotros vamos a estar transmitiendo aquí, no les di actualizaciones de la tóxica, la tóxica anda muy bien, nos hace falta hacerle un ajuste a la reprogramación, vamos a ver cuando tengan chance a nuestros camaradas de Becerra Motorsports Tuning, para que nos hagan ese ajuste a la reprogramación, para traerla al 100% y darle unas buenas caladas. Saludos.